La seguridad, la seguridad, el equipo que manejamos y el trato, el trato que se le da al operador, es muy diferente a las otras compañeras que yo he estado, porque siendo un operador que transita por al menos internacionales y nacionales, pues lo que no quiere uno es que se vaya a contaminar y la integridad de uno. Y aquí yo buscaba la seguridad en cuestión de mi yarda y mi camión, lo que yo iba a manejar. Y eso fue lo que yo andaba buscando cuando yo en realidad vine para esta empresa. Yo siempre quise esa oportunidad porque tenía muchas cosas que enseñarles de lo que a mí me enseñaron, que yo veía en la carretera. Y yo siempre decía eso, el día que me den la oportunidad, yo se los voy a transmitir. Porque en este trabajo nunca se deja de aprender, siempre, cada día, se aprende algo diferente. Mi responsabilidad cuenta alrededor de que si no capacito bien a un operador, pues pongo en riesgo a mucha gente en la carretera y asumimos a él también. ¡Gracias!